Mal jugado, Rodrigo, te vamos a usar de ejemplo, vente. Pues muy buenas tardes, buenas tardes tengan todos. El día de hoy ya sé que están cansados, que ya se quieren ir, que ha sido una jornada larga, complicada, pero de mucho aprendizaje. Entonces, pues agradezco la invitación que nos hacen el día de hoy a platicarles un poco de este programa de Retos a Popan, qué es, cómo funciona, cómo surge, pero más importante, para hacerlo un poco más dinámico, quisiera que lo fuéramos conversando, cualquiera que tenga dudas puede interrumpir en el momento que quiera. Y además, pues ellos no lo saben, pero me traje a tres casos vivos de lo que fue la primera generación de Retos a Popan, que sigue siendo parte de la familia Retos a Popan, para que ellos les platiquen. Entonces, yo quisiera reflexionar un poco acerca de los sueños. O sea, finalmente, los sueños son aquello que vive en algún lugar de nuestra mente, ¿no? Pero muchas veces esos sueños se convierten en todo lo que no nos atrevimos a hacer. ¿Cuántas veces no nos dormimos esperando, no? Que ese sueño se convierta en realidad. Nos quejamos de cómo nos ha ido en la chamba, lo pesado que es, de la escuela, cómo nos queremos hacer millonarios, pero nunca hacemos nada al respecto. Nunca nos atrevemos a despertar esos sueños. Y aquí quisiera reflexionar cómo estamos en México con algunas cifras. La verdad es que son pocas las cifras que traemos. El tema es que necesitamos que esto cambie, necesitamos que esto cambie por estos datos. No hemos crecido, y aquí están algunos datos bastante relevantes. Si ustedes ven esta tabla, nos damos cuenta cómo no está relacionado el número de habitantes con el PIB. Finalmente no es un tema de número de habitantes, ni tampoco es un tema de perspectiva de crecimiento, donde nos ubicamos en el lugar 105. ¿Qué ha pasado con México? Pues que no hemos sido tan exitosos en términos de ingreso per cápita. Y esto tiene que ver principalmente con tres razones. La primera es que hay un bajo crecimiento en la productividad laboral. Es una realidad. Todos los indicadores de la OCDE nos ponen muy bajos en productividad, pero también tenemos una participación muy incipiente en las cadenas de valor agregado y esto genera que exista poca tecnología nacional. Ahorita les quiero pintar el escenario real, qué es lo que tenemos. Yo sé, ¿cuántos son de Jalisco? ¿Cuántos son de aquí del Estado? Ok, más o menos la mitad. ¿Cuántos son de la Ciudad de México? Ok, una tercera parte. Y pues los otros de algún otro lugar de la República. Bueno, Jalisco es un Estado altamente exportador. Está entre los tres estados con más exportaciones del país. Sin embargo, eso es lo que en los discursos mayoritariamente políticos siempre usamos. Somos campeones en exportación. Pero la exportación no nos dice nada si no lo comparamos a la luz de las importaciones. Esto lo que nos genera es una balanza comercial. La balanza comercial del Estado de Jalisco es deficitaria por más de 5 mil millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que si bien somos campeones en exportación, pues no estamos generando los insumos internamente para esa exportación. Entonces, cuando lo ves en términos de balanza y tienes un déficit, pues la realidad es que no está siendo tan competitivo como quisiéramos. Pero regresando a lo más relevante, nosotros lo que creemos es que una de las razones principales es que nos hacen falta emprendedores. Esta es una realidad. Nos hacen falta más emprendedores y con eso, pues que esos sueños se conviertan en realidades. No hay que conformarse con tener una idea. Aquí es donde hay que tejer fino. La diferencia entre aquellos que son emprendedores y los que son empresarios, pues es eso, que se atrevieron a despertar ese sueño. Este slide me gusta mucho porque es una realidad. La realidad es que si seguimos haciendo lo mismo, estamos detinados a tener exactamente los mismos resultados. Mientras no hagamos las cosas diferentes, realmente esta es la verdadera locura, ya decía Albert Einstein, ¿no? Esperar resultados distintos haciendo exactamente lo mismo. Por eso nosotros en Retos a Popa somos conscientes de que hoy, no mañana, no pasado, no el año que entra. Hoy es tiempo de emprender. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Apostar, estamos convencidos que esperar, perdón, es una apuesta muy riesgosa. Nos vivimos esperando, siempre salimos de la universidad esperando tener la mejor chamba, la mejor novia, el mejor coche, etc. Pero esto se convierte en una eterna espera, a tener un buen trabajo, un buen sueldo, a conocer el mundo, a que alguien transforme nuestra realidad. Sin embargo, nunca sucede. No nos atrevemos a despertar esos sueños. Entonces, ¿cómo podemos escapar de este círculo? Pues muy fácil. El emprendurismo. Y yo quisiera reflexionar qué es y qué no es un emprendedor. Yo les pido que por favor levanten la mano quién se considera un emprendedor. Hay muchos que no. A ver, ¿quién se considera emprendedor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien se anima a decirnos por qué se considera un emprendedor? ¿Qué características tiene un emprendedor? Bueno, yo en mi caso consideraría que soy un emprendedor, una, porque ya he pasado por un proceso, o sea, de varios, digamos, intentos, y sigo ahí, ¿no? O sea, y cada vez he ido refinando y refinando, o sea, los detalles. Y la otra es porque cada vez que lo hago, trato de meter un elemento de innovación en lo que hago, ¿no? Básicamente. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima a decir por qué se considera un emprendedor? De los que levantaron la mano. A ver, por favor. Porque básicamente arriesga seguridad. La seguridad, la seguridad que generalmente tienes en un trabajo normal, para poder crear algo y tratar de resolver un problema problemático. Miguel Salizo. Lo que dice Miguel a mí me parece totalmente cierto. Yo quisiera partir de que tuviéramos una base de qué es y qué no es un emprendedor. Y para eso, a mí me gusta reflexionar primero qué no es un emprendedor. Para mí, un emprendedor no es quien se arriesga tontamente. Aquel que se arriesga tontamente no es un emprendedor. Aquel que dice, yo ya me arriesgué. Sí, pero si te arriesgaste sin sentido, eso no es un emprendedor. Tampoco es un emprendedor aquel que invierte todo sin pensar qué va a pasar después. Aquel que dijo, ni modo, vale, ¿no? Aquí traigo 100 mil pesos que me heredó mi tía, mi abuela, mi hermana, mi prima. Y finalmente los decido apostar, pero no sé ni a qué. Un emprendedor tampoco es aquel que flacasa y regresa derrotado. Ya lo decía Miguel, o sea, me he arriesgado, consentido, pensado, me ha ido bien, me ha ido mal, pero finalmente nunca regresé derrotado. Es un emprendedor, nunca regresa derrotado. ¿Qué es un emprendedor? Para mí, el ser un emprendedor es una manera diferente de ver la vida. Es aquel enamorado de una realidad totalmente distinta. Para mí son alquimistas de su propia realidad. Aquel que decide tomar control de su propio destino, arriesgar lo que tiene enfrente, hacer algo en consecuencia, pero más importante, convertir lo negativo en positivo. Aquella persona que tiene todo negativo a su entorno, pero finalmente tuvo la capacidad de hacer algo positivo. Pero además, lo que decía Miguel ahorita, aprender y valorar de sus fracasos y no regresar derrotado. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, porque es un debate que hemos tenido como gobierno municipal en varios foros. ¿Cuál es la principal desventaja que tenemos los emprendedores mexicanos contra los ecosistemas de emprendimiento de alto impacto de otras partes del mundo? Yo les diría, no es la tecnología, no es la innovación, no es la capacidad. Y miren que me ha tocado ver emprendedores, y ahorita Franco, por ejemplo, nos podrá platicar cómo le fue en Boston, midiéndose contra emprendedores de MIT, de Northeastern, de MIT, etcétera, perdón, de Harvard. Y la verdad es que no le piden nada. La gran diferencia, yo les diría, es que en México nos cuesta mucho trabajo perdonar el fracaso. Siempre estamos apostando a que el otro fracase. Y aquel que fracase, regresa y se siente como escoria de la sociedad. O sea, ahí tienes aquel cuate que trabaja en McDonald's, ¿no? Diciéndote, jajaja, fracasaste, eres un loser, ¿no? Cuando tú te animaste a emprender algo. Para mí un emprendedor sigue sus propios caminos, pero más importante son personas enamoradas de una visión y de un mundo totalmente diferente. Por eso nosotros, bueno, pues aquí nomás quisiera hacer una reflexión. ¿Quién no encaja en este perfil? Yo creo que todos somos emprendedores. Ahorita que platicábamos quién se considera emprendedor, algunas manos de manera tímida se quedaron abajo, ¿no? Como diciendo, madre, será bueno, será malo, mejor me espero, ¿no? A ver qué sucede. Yo creo que es realmente bueno y que todos lo somos. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? Lo que sucede en nuestro país es que el ecosistema no está ofreciendo las herramientas necesarias para poder emprender. Es como irnos a un maratón, pero no tener las herramientas necesarias. Es decir, el ecosistema no les está ofreciendo el financiamiento, no les está ofreciendo la asistencia técnica, la capacitación que se necesita para emprender. Y en Zapopan sabíamos que esta situación tenía que cambiar y tenía que cambiar a base de los emprendedores. Esperar, no solamente para el gobierno municipal, sino para toda la economía del país es una apuesta sumamente riesgosa. Por eso nosotros en Zapopan sabemos que es tiempo de emprender. Quiero platicarles un poquito de lo que decidimos hacer en Zapopan. En Zapopan decidimos retar las viejas nociones. Decidimos dar un salto al vacío, si lo quieren ver así, y tomar la determinación de ser el distrito de mayor innovación del país y uno de los más importantes del mundo. Y creo que vamos en un buen camino. Decidimos ser los primeros en dejar de esperar para crear ese mismo cambio. Ese cambio que todos estamos esperando que suceda. Por eso se decimos en Zapopan que hoy es tiempo de emprender. Quisiera, Miguel, si me ayudas, poner el slide de los componentes de reto. Y aprovecho para ir invitando a Franco, a Rodrigo, que están por aquí. Les pido un aplauso para ellos, para que se animen, por favor. Abraham. Un minuto. ¿Cómo ven? ¿Esperamos a Abraham? Yo creo que no va. Si no, nos arrancamos nosotros. Para mí más importante es de hablarles de lo que es de Retos a Popan. Es importante que ellos les digan cómo les fue en Retos a Popan. Que platiquen con los emprendedores y sean ellos con su testimonio. Que nos critiquen, nos avienten balde de agua en la cara si es necesario. Pero es más importante que ellos den su testimonio. Yo quisiera nada más resaltar lo que es Retos a Popan. Bueno, ya platicábamos que lo que está sucediendo en el ecosistema de este país es que los estamos mandando a correr maratones sin tenis. No les estamos dando las herramientas para emprender. Por eso quisiera reflexionar en los cuatro componentes de Retos a Popan. El primero, la infraestructura física. A lo mejor no es lo más importante. Pero cuando estás emprendiendo o arrancando un nuevo negocio, ahí viene Abraham. Muchas gracias, Abraham. Un aplauso, por favor. Ruta exacta. Gracias, Abraham, por acompañarnos. Cuando estás arrancando un negocio, lo que te come primero son los costos fijos. La renta, el mobiliario, la luz, el gas, la secretaria, el equipo de cómputo, etc. Ahorita, no sé, Miguel, si al ratito nos quieras platicar tu experiencia, pero me darás la razón. A veces que ni siquiera has concretado tu primera venta, tu primer pedido siquiera, y ya estás pagando 15, 20, 30 mil pesos de renta, de la luz, no te han dado la licencia municipal ni siquiera para poder operar, y ya estás recurriendo a costos fijos. Entonces, nosotros le apostamos con un espacio físico, 800 metros cuadrados, muy propicios para emprender, un espacio pensado en el co-working, en el networking de los emprendedores, donde todos estos costos fijos asociados con la creación de un negocio, nosotros los absorbemos al 100% en el proceso de aceleración. No se tienen que preocupar por el internet, por el teléfono, por el equipo de cómputo, por la secretaria, por la sala de juntas, etc. Al menos en un ciclo de aceleración que dura hasta cuatro meses. No es lo más importante, pero sin duda ayuda, ¿no? No se va poniendo más buena la cosa. Segundo componente, quisiera resaltar el tema de la capacitación, la asistencia técnica y el mentoring. ¿Cómo funciona? Hicimos alianzas con los despachos más prestigiosos de consultoría del país. Tenemos a Baker & McKenzie, tenemos a Ernst & Young, tenemos consultores independientes de muy buena talla, donde, esto es muy importante y lo subrayo, ustedes los eligen. Nosotros les damos un menú, ustedes los entrevistan, ustedes los eligen, ustedes deciden quién es el mejor consultor para ustedes. Nosotros les pagamos, pero ustedes los eligen. Además de eso, construimos una red de más de 96 empresarios comprometidos con el apoyo y la mentoría hacia sus modelos de negocio. ¿Cómo funciona? Nosotros creemos que deja mucho más echarse una taza de café con un empresario que ya emprendió en su sector, en su industria, que ya se topó con todas las complicaciones del emprendimiento, que aventarse 10, 15 o 20 horas de incubación en cualquier incubador. Alguien te puede decir, oye Miguel, olvídate de ese producto, no tiene mercado interno, o si tiene mercado, tiene un mercado externo y abusado con las normas porque la FDA te va a pedir ABC y para eso los días inventario que vas a tener que aguantar son 17 y los días cartera te pueden matar y apaláncate mejor vía equity más que vía financiamiento directo porque un tema de smart money te puede ayudar, por ejemplo. mucho más te deja eso que inventar 15 horas de incubación donde te digan cómo integrar el FODA. ¿Cuál FODA? Primero déjame vender y luego cuáles son mis oportunidades. eh y que tenemos que que la previa evaluación de su capacidad de endeudamiento previa evaluación de sus necesidades reales de financiamiento. El gobierno municipal de Zapopan le apuesta de manera directa a ustedes a los emprendedores de este país con su primer millón y medio de capital semilla y además incentivando el capital privado a través del aseguramiento un 50% del retorno de inversión. ¿Alguien estuvo ayer en la conferencia de John Harthorn? ¿CEO de Mass Challenge? ¿No? ¿Nadie? ¿Ni de compromiso, sí o no? Bueno, el cuarto componente tiene que ver con la internacionalización. ¿Tú, Slaví? Platícanos de qué hablo John. ¿No? Ah, no era broma. Bueno, John Harthorn es el CEO de Mass Challenge. Es la aceleradora de negocios más grande del mundo. Hicimos una alianza con ellos. ¿Cómo funciona? Los 17 mejores proyectos de Retos a Popan. Aquí casualmente están tres de ellos. Tienen la posibilidad de ir a un bootcamp, todo pagado por Retos a Popan, a participar con inversionistas, con mentores y con capacitadores de Mass Challenge para poder tener la oportunidad de llevarse hasta un millón de dólares a fondo perdido. Pero además de eso, la oportunidad de conectar hace con un ecosistema de innovación maduro de alto impacto y de mucho valor agregado. ¿Por qué Mass Challenge? ¿No? Todo el mundo dice oye, pero pues aquí está Silicon Valley. Todos hemos oído hablar de Silicon Valley. Porque la apuesta del gobierno del alcalde Héctor Robles no es solamente sobre las tecnologías de la información. Es sobre la innovación y el valor agregado. Lo que nos interesa son proyectos de cualquier industria, de cualquier sector, siempre y cuando sean proyectos con tracción, con valor agregado, con escalabilidad o con innovación. Entonces, esas son las cuatro condiciones para participar sin importar la industria a la que pertenezcan. Además, Mass Challenge es una aceleradora que no toma equity de los proyectos que acelera. Eso es muy importante. Es una non-profit. Entonces, para nosotros era fundamental que esa aceleradora con la que nos asociáramos no tomara equity de los proyectos. Pero para no aburrirlos, que ya vemos de alguno ahí medio pestañear, yo quisiera hacer esto más en un formato de panel, ¿no? Que sean los protagonistas, los actores principales de este programa que es Retos a Popan, nos platiquen un poquito del programa. Yo quisiera empezar por preguntarles al que quiera contestar. ¿Por qué Retos a Popan? Y aquí se vale decir tenía desconfianza, los programas del gobierno valen más, ¿no? Bueno, abiertamente que nos platiquen Abraham, Rodrigo, Franco, el que quiera, ¿por qué decidieron? ¿Dónde lo vieron? ¿Y cuál ha sido su experiencia? Bueno, yo soy Rodrigo. El primer acercamiento que tuve aquí con Retos a Popan fue un día que estaba estudiando y estaba escuchando el radio. Estaba escuchando un programa donde anunciaron una convocatoria de parte del gobierno en donde tú solamente con una idea podías participar junto con otros emprendedores y empresarios para poder obtener hasta un millón y medio de pesos en financiamiento. Yo, al escuchar esto, dije, bueno, suena demasiado complicado enfrentarse con otras personas que ya tienen experiencia en este campo o que ya llevan, ya tienen su empresa consolidada, pero, pues, quise dar ese paso, ¿no? y la verdad es que no me esperaba que llegara hasta acá y, pues, primero que nada, quisiera también agradecer todo el apoyo que nos han brindado tanto a Yampol como Paco y Miguel porque la verdad te abre las puertas y te muestra un panorama muy distinto porque en tu vida una vez que entras en esta aceleradora e incubadora te das cuenta que tu vida tiene un antes y un después de Retos a Popan. entonces todas las puertas que se te abren, todos los contactos que obtienes y valen mucho más que el posible financiamiento que te pueden otorgar. Entonces, yo creo que es una experiencia invaluable y que ninguno debería perderse. Para que se den una idea quisiera que Rodrigo ahora sí que en un micro elevator pitch como le llamamos nosotros de 30 segundos les platique qué hace Rodrigo con su empresa. Quisiera tomarme un poquito más de 30 segundos porque va relacionado con la experiencia de Retos a Popan. Yo empecé con una iniciativa de hacer un centro para diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer a través de pruebas moleculares que pueden detectar esta enfermedad años antes de su manifestación clínica. Este proyecto te han que circuncionado en el mundo de las apps y cuando nos llevaron a Boston a Mass Challenge en una de las reuniones que estaban haciendo tuve la fortuna de encontrarme con un PhD en neurociencias de Harvard al que le hice mi pitch de mi proyecto y bueno no sé si sabían y si no se lo estoy contando ahorita esta persona se interesó bastante por el proyecto porque él ha estado trabajando en cosas similares ahí en Harvard y pues el día de hoy es el socio de mi proyecto y juntos estamos ahorita desarrollando una propuesta no sólo para diagnosticar sino también para tratar la enfermedad y como parte también de estos eventos de Retos a Popan nos acercaron a un mentor que me dijo mira tú puedes sacar esto como patente tú puedes vendérselo a una farmacéutica a por lo menos 80 millones de dólares entonces ahorita esa es la tirada preparar el proyecto y tener la patente para después vendérsela a una farmacéutica y la verdad es que todo este proceso no se hubiera podido dar si no nos hubieran vinculado con más challenges si no nos hubieran llevado a Boston entonces al final todos los puntos se unen y pues la verdad es que es de la mejor experiencia que he tenido en mi vida muchas gracias Rodrigo adelante bien ganado el aplauso ahora quisiera presentarles a Franco Franco es el founder y CEO de RankTab ahorita que nos platiquen Elevator Pitch que hace RankTab y de una vez por qué no Franco que nos platiques y nos des tu opinión de cómo está el ecosistema de emprendimiento en México es decir estamos listos para competir globalmente no tenemos las herramientas estamos en vías de cómo ves todo ese tema bueno buenas tardes gracias RankTab así bien sencillo es es una idea que nació a partir de un problema creo que desde siempre como seres humanos hemos tenido ese problema quienes de ustedes no han estado en un lugar como esto con tal vez decenas o cientos de personas y quieren ponerse de acuerdo para lograr tomar una decisión en grupo y entonces tienes al que al que no se anima a hablar y al que habla demasiado y casi siempre impone el que habla demasiado impone sus ideas y la decisión por tanto no se vuelve muy inteligente tu RankTab es una aplicación que te ayude a tomar decisiones en grupo de forma más inteligente y en cuanto al ecosistema de emprendimiento en México yo pienso que definitivamente está mejor que en lo personal cuando empecé de emprendimiento sobre todo en el área de tecnología fue hace 10 años nosotros fundamos hace 10 años una publicación que se llama electrónicosonline.com que va orientada a ingenieros de desarrollo de hardware y software y no había nada o sea no había en ese entonces hace 10 años no había parques tecnológicos en universidades o había muy pocos fuera de aquí no había programas de gobierno especializados en apoyo a emprendimiento tecnológico incubadoras inversionistas eventos como campus party realmente esto tenía había muchas desventajas realmente yo creo que ahora pues ahora sí que realmente todo está como servido para que las personas que realmente tengan una pasión por una idea vengan y aprovechen todo lo que verdaderamente está a su alcance como decía Jean Pueblo hace rato que fue lo que nosotros pensamos a la hora de que escuchamos retos a popan en nuestro caso ya teníamos como dos años trabajando la idea de una herramienta para tomar decisiones en grupo y habíamos pasado una maestría en comercialización de tecnología y pensamos en proteger la idea desde un principio y meter una solicitud a PST de patente pero cuando surge esto de retos a popan justo teníamos muchas necesidades de financiamiento gastos como decía Jean Paul de infraestructura de renta y bueno acceso a mentores y financiamiento todo todo lo englobaba retos a popan efectivamente sí daba un poquito de desconfianza pero honestamente al ser de un programa de gobierno yo creo que ahora también si lo ven de otra forma es muchísimo más alto el riesgo que toma el gobierno al hacer un programa que no donde no te vayan a cumplir porque todo viene por escrito todo y también para ti los compromisos que tú haces al meterte ahí también todo es por escrito y firmado entonces es un verdaderamente es un commitment de ambos partes es un compromiso y hasta ahorita todo lo que dice ahí todo se ha cumplido yo incluso nada más propondría o habría abriría el reto aquí de que nosotros somos de las empresas que estamos ahí todos los días y necesitamos ver más gente o sea no es posible que programas como este tengan esta infraestructura y el lugar no pues no se vea que todas las personas que están como ahorita están desvelándose y viniendose a estos eventos porque tienen pasión ahí están las incubadoras y no se llena el lugar definitivamente si confían pueden llenar ese lugar y ahí nos vemos las noches madrugadas la hora que sea aquí está Paco el director que nomás peló los ojos así de las horas y las desmañanadas pero pero si le entramos aceptamos el reto Franco Abraham en el caso de ustedes es un caso muy particular creo porque son de los emprendedores desde mi punto de vista más maduros es decir que tienen un poco más de tracción o un poco más claro el modelo de negocio entonces yo lo que te preguntaría es después de tu experiencia qué tan importante es un plan de negocio respecto de un modelo de negocio aquí lo que quisiera aprovechar para enfatizar es que en retos a popan a diferencia de la mayoría de las incubadoras de empresas de este país el plan de negocio no nos importa el plan de negocios es lo menos relevante desde nuestro punto de vista ¿por qué? por una razón muy sencilla porque el plan de negocios Abraham no me dejara mentir ni ninguno de los emprendedores jamás es como lo planeaste entonces ¿para qué haces un FODA? ¿para qué haces una proyección de flujos? para que si ni siquiera conoces tu mercado ni siquiera conoces quién es tu cliente ni siquiera tienes claro una estrategia de comercialización entonces lo que sí nos importa en retos a popan es que tengas claro tu modelo de negocio es algo muy diferente quién es tu cliente cómo agregas valor cuáles son tus ventajas competitivas tus alianzas estratégicas tu estructura de costos tu precio de venta tu estrategia de comercialización distribución promoción etcétera que es muy diferente de un plan de negocio entonces y eso complementándolo Abraham que nos platiques y yo aquí lo que te preguntaría es ¿qué diferencias tenemos los emprendedores de México contra los emprendedores de otros países? ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en esta experiencia de Rosa Internacional? ¿qué tal? buenas tardes mi nombre es Abraham Márquez tenemos en Retos a Popan dos proyectos el primero es Ruta Exacta que es un sistema de inteligencia para la movilidad de las ciudades en transporte público en coche automóvil taxi o caminando y el segundo es Easy Parking que es un sistema para la automatización de los estacionamientos mediante el pago es mediante la aplicación móvil ya quitamos papel tu pago es en 10-15 segundos y automatizas todo primeramente pues bueno quisiera hacer un acotamiento yo como conocí Retos a Popan iba en el radio escuché la convocatoria me metí metí las dos propuestas y me pasó algo muy curioso Ruta Exacta que es ahorita el que está despuntando más en la primera evaluación me lo desecharon que fue la electrónica no salí seleccionado salió seleccionado Easy Parking pero yo fui a preguntar oye dime por qué no elegiste la primera no tuve la oportunidad de conocer a Jean Paul pero dio indicaciones para una segunda evaluación pues resultó aceptado y es de los primeros financiamientos se fue a Boston entonces bueno nada más eso para que yo les digo que cuando les digan que no pues vayan y pregunten no, no, no sé no, no pierdan nada mi socio y yo tenemos desde el 2005 emprendiendo en diversos negocios ahorita estamos muy metidos en la tecnología respecto al plan de negocio y el financiamiento que hay en México tenemos una teoría que tienes que demostrar que no te hace falta dinero para que te den el dinero lo cual se nos hace incongruente porque pues tienes que armar un plan de negocios donde diga que pues no lo ocupas y que está súper bien ganando utilidades y solo así te van a prestar incluso en las aceleradoras muchas de las aceleradoras que hay el red Zapopan pues fue totalmente distinto nosotros creamos un modelo de negocio muy vendible identificamos nuestros competidores que fortalezas y debilidades tenían y creamos nuevas tecnologías que ellos no tenían o que las empresas extranjeras tenían pero la única diferencia que hay entre empresas de fuera de aquí es que ellos cobran en dólares o negros de ahí en más el talento es muy superior aquí a veces igual pero la única diferencia es eso que ellos cobran lo mismo que tú pero pues en dólares o en euros entonces respecto a eso hemos ganado contratos a empresas holandesas a empresas españolas este empresas de Estados Unidos empresas coreanas entonces yo lo lo que puedo decir de eso es no hay ninguna diferencia y ojalá haya más plataformas como reto que les importe tu modelo tu idea que la están viendo cómo funcionar cómo la estás vendiendo y pues no que estés dando números verdes porque es ilógico ninguna empresa inició ganando será como que mi conclusión pues un aplauso para los tres emprendedores y a mí me gustaría si me lo permiten invitar un cuarto y muy importante actor a este escenario cómo andamos en el inglés todos más o menos o no si manos a ver si inglés bien ok hay una persona que nos ha ayudado mucho en retos a popan de entrada fue quien nos permitió conocer más challenge de una manera mucho más seria pero además es el CEO de Leading Cities Leading Cities es una organización encargada de articular a ocho ciudades alrededor del mundo con algunas similitudes ciudades que tienen un vocacionamiento hacia la innovación y el desarrollo tecnológico y de la cual y red de la cual Zapopan forma parte junto con Dublín Lisboa Hamburgo Barcelona Boston se me está yendo Slavi ayúdame Vancouver British Columbia y Haifa ¿verdad? en Israel entonces quisiera pedirle su punto de vista y cómo está Zapopan hacia el mundo a un gran amigo además a quien yo aprecio mucho Michael Lake Mike please if you want to come to the front and talk to us a little bit please applause for Michael just wanted to give us a very quick overview of your point of view for from outside or overseas Zapopan so how are we doing it in matters of innovation and trying to position Zapopan as an innovation district great well thank you for dealing with my English because I don't speak any Spanish I'm sorry look Leading Cities is a unique organization in the world and it gives us an amazing opportunity to step back from our own city in Boston but also from our partner cities of which Zapopan is one and it gives us that opportunity to look back and reflect on where we're going and what we offer the world and what I can tell you is that cities of the way of the future the challenges of the 21st century will be resolved at this local level and Zapopan Guadalajara area is key to that it's becoming a beacon in the world attracting talent like everybody in this room today it's attracting ideas you see ideas are not based on geography ideas are based on the environment that is created to cultivate those ideas in situations just like this so just by Guadalajara and Zapopan hosting such an incredible world record as I understand gathering right here at the campus party you're encouraging people like yourselves to think outside the box to engage with one another to create new ideas to create new opportunities and to build a network it's a knowledge network but it's also an interpersonal network and that's what leading cities is all about and Zapopan is really leading in this area it's a as I said a beacon of hope for people here but it's also a beacon of learning for cities around the world and as the head of an organization that deals with such cities it's been an amazing opportunity for us to be a partner for Zapopan and to have Zapopan part of our network so it's great to be here it's wonderful to see the leadership of young Paul of Mayor Robles who have brought so many opportunities to this community and will continue to do so in the future thank you Michael thank you very much thank you solo quería aprovechar que Michael está aquí para liderar nuestra cumbre que tenemos cada año y de verdad es un lujo tenerlo porque además es muy modesto y no lo dijo pero es el oficialmente candidato de los demócratas para vicegobernador del estado de Massachusetts este bueno como acordamos hacer esto un panel yo quisiera lanzarles una pregunta al que la quiera contestar y la pregunta es emprender es para todos es decir realmente todos tenemos un emprendedor dentro cualquiera puede ser un emprendedor o no que características debe tener un emprendedor o que características no debe tener un emprendedor o sea si hay gente que dice oye es que este mejor que se dedique a chambear en McDonald's este no puede ser emprendedor o todos podemos ser emprendedores bueno definitivamente yo creo que todos tenemos el potencial de ser emprendedores pero realmente creo que todo se regresa a una pregunta una cual es tu pasión o sea que es lo que realmente estás dispuesto a sacrificar con tal de lograr eso que te apasiona que tanto puedes sacrificar en horas de echarle ganas a ese trabajo comparado con irte de fiesta que tanto puedes sacrificar de pues de meterle pestañas de estudio a eso no nada más si es cierto que aquí es un evento de alta tecnología y sé mucho creo de ese tema pero ahí hay un concepto que le llaman el hacking incluso causó polémica aquí y todo pero hackear en su esencia es precisamente ver algo y no pensar que es fijo que es una estructura que no se puede moldear a como tú consideras que puedes moldearla entonces muchas personas consideran que lo que ves todo lo que ves así sea este evento así sea una estructura de una casa un edificio alguien antes de que sucediera esto que ustedes están el día de hoy a alguien se le ocurrió y consideró que podía hackearlo y volverlo realidad eso puede ser en cuestión de software hardware o cualquier cosa que se les ocurra entonces considero que el factor más importante de emprendimiento primero la pasión y después acompañar la pasión de esas 10 mil horas como dicen por ahí que tienes que meterle a hacer realidad esa pasión una y otra y otra y otra vez equivocarte y equivocarte y equivocarte hasta que logras realizarlo y como dice Jean Paul no nomás estarte aventando al precipicio sino pues estudiar como al menos más o menos como le vas a hacer y ya me voy a ir corrigiendo yo consideraría que eso alguien más que bueno yo me acuerdo mucho de que uno de los mentores que estaba apoyándonos aquí en Ratos a Popan Dimitri una vez nos dijo que todos pueden ser emprendedores pero no todos este es el momento para que sean emprendedores hay que también darse cuenta de dónde estamos en este momento y cuáles son nuestras capacidades para darnos cuenta si realmente estamos en el momento adecuado para emprender porque una cosa que las personas tienen que entender dos cosas muy importantes número uno es que debes ser abierto con tu idea y si tienes alguna idea que tú crees que va a revolucionar al mundo puede cambiar al día siguiente o sea no te tienes que aferrar con algo que tú creías que no puede ser modificado por nada del mundo y la otra que también es muy importante es que nunca debes dejarte influir por absolutamente nadie que no sea tu cliente para cambiar tu idea de negocio y muchas veces nos dejamos llevar no es que un amigo me dijo que es mala idea o es que mi mentor me dijo que es mala idea o me dijo que no va a pegar no va a funcionar el único que puede decir si va a funcionar o no tu proyecto es tu cliente y mientras tu cliente diga que si va a funcionar entonces tienes todo para que se haga una realidad bueno yo creo que si cualquiera puede aprender y es muy importante reunirte en círculos de personas que también les apasiona y se le echan las las ganas de su vida a su proyecto porque eso te contagia porque depende mucho de donde te reúnas y las personas con las que te juntes pues te contagia a nivel inconsciente dicen por ahí que el que con perro se acuesta amanece con pulgas entonces en la parte del emprendimiento es eso te juntas con personas que han creído en sus ideas han superado las cosas indudablemente te contagian y te hacen que vayas creyendo en tu idea o que vayas generando ideas y de esa manera pues puedes sacar mucho más de ti que si te metes en círculos que no te llevan tanto a esa parte a mi me gustaría además de por favor abiertamente si alguien quiere hacer alguna pregunta a su servidor a Michael o a alguno de nuestros participantes emprendedores por favor simplemente levante la mano que volviéramos a este tema del miedo al fracaso porque realmente déjenme platicarles un poco mi experiencia ellos nos lo comentaron pero cuando llevamos a los 17 emprendedores a Boston yo estaba totalmente convencido que llevábamos muy buenos modelos de negocio extraordinarios proyectos que los había visto hacer su pitch no una ni dos ni tres sino cinco siete ocho veces y sabía que estaban con la gran oportunidad en frente de trascender hacia la final de Mass Challenge al menos cinco o siete de ellos y debo decirles que mi gran sorpresa porque aquí no se trata solo de venirles a platicar lo bonito sino también de lo que hemos aprendido en el camino mi gran sorpresa es que nos hicimos chiquitos de los 17 no todos evidentemente pero la gran mayoría nos dio el síndrome del jamaicón villegas así como ya me quiero regresar a México y mordiéndonos el rebozo y yo los había oído hacer su pitch con un extraordinario inglés o a lo mejor no un extraordinario acento pero dándose a entender de manera perfecta y cuando estuvieron ahí ante los cuatro jueces gringos o estadounidenses para que no se me sienta Michael estadounidenses nos achicamos y a lo mejor es una barrera simple como el idioma pero yo sigo pensando en que la gran barrera a romper en este país se llama capacidad de frustración y quitar el miedo al fracaso el mexicano no perdonamos el fracaso y fíjense cuando alguien se anima a hacer algo diferente decimos minta madre este está loco oye cómo vas a renunciar a tu chamba si ganas ahí 20 mil pesos 25 mil pesos oye tienes hijos no lo hagas entonces casi siempre el primer círculo es el que se encarga de inhibir las ganas de emprender entonces si quisiera que lo comentáramos abiertamente si alguien tiene algunas ideas y si alguno de nuestros emprendedores nos quiere platicar cómo les ha ido con esto con esta capacidad de frustración con ese miedo al fracaso si hiciéramos una especie de fuck up nights que nos platicaran sus fuck up moments ¿no? este ¿alguno de ustedes quisiera compartirlo? ¿Franco? bueno yo sí momentos de terribles errores creo que varios y aquí están algunos de mis compañeros que lo pueden constatar el primer error emprendiendo creo que específicamente en México en la parte cultural tenemos mucho esto de la figura del líder impositivo el jefe el mandamás este y entonces como que cuando estás emprendiendo en México no sé digo yo no tuve nadie que me asesorara un poquito en este tipo de liderazgo ver como como ser inclusivo como lograr que hagas un equipo y pues me equivoqué tremendamente dejamos ir personas súper valiosas que renunciaban y créanlo siempre van a ver cuando alguien le renuncie no le estás renunciando a los compañeros no le estás renunciando a la empresa te estás renunciando a ti como jefe entonces ese fue uno de los errores más grandes que me costó lágrimas sudor y yo creo que sangre el ser el tratar de cambiar mi forma de liderar e integrar a las personas a que fueran pues que se sintieran dueñas de la empresa también y también en lo de dueñas dicho sea de paso todos ustedes que están a emprender lo de dueño hay que ponerlo por escrito hay que darle participación a las personas de tu compañía si realmente quieres que no estén con un tema de como reloj checador y yo trabajo hasta la hora que me toque y me voy porque no soy dueño de esta compañía el otro supererror este bueno antes como les decía teníamos esta empresa donde teníamos es una revista de ingeniería electrónica teníamos 28 mil suscriptores nos sentíamos dueños del mundo y se nos ocurrió hacer un evento como este pero orientado a electrónica digital y a invitar a ingenieros a que tuvieran talleres conferencias y jurábamos que se iba a llenar teníamos 28 mil asistentes digo lectores y pensábamos que íbamos a tener 500 asistentes y rentamos el mejor hotel de la ciudad el hotel presidente en ese entonces y resulta que tuvimos solamente como 130 asistentes y ese día ese día o esa noche primera noche del evento perdimos 50 mil dólares así en en un evento que siempre pecas de optimista dices te va a ir muy bien y perdimos 50 mil dólares en ese primer evento yo de ese descalabro no sé ni cómo nos recuperamos pero ya después a los 2 años 3 años recuperamos esa inversión ahora lo veo así pero es pues aguantar aguantar esos fracasos entonces ¿hay más? bueno bueno en nuestro caso particular hemos tenido momentos espectaculares y momentos del nabo 2010 fue un momento donde decidimos hacer una inversión en una propiedad algo fuerte no sé mi socio yo era de no sé en 5 años vamos a tener nuestro edificio y bueno lo tuvimos pero desafortunadamente fue una muy mala lección pero nos llevó a hacer todo lo que somos en este momento si no si no hubiéramos tomado esa decisión que llevó casi casi al punto de desaparecer la empresa yo creo que no estaríamos en este momento porque fue es más yo creo que yo llegué a pasar meses sin dormir bien 2, 3 horas pero es imposible que pudieras pensar pero pues tenías como que reinvertarte hiciste algo no funcionó yo mi punto particular de vista el dinero que teníamos lo invertíamos en cómo generar proyectos nuevos no más ni siquiera había meses que no alcanzaba a pagar la renta en mi casa pero prefería negociar con el rentero que dejar de meterle a la empresa muchos amigos me decían oye estás loco salte de trabajar bueno si eres tu empresa pero mi razonamiento era muy fácil si me salgo y me voy a ir a trabajar voy a ganar 15, 20, 25 y la deuda que tengo la voy a terminar de pagar en 20 años entonces mi única opción era hacer funcionar la empresa para terminar de pagar en 1 o 2 años entonces no es lo más recomendable pero mi socio y yo aplicamos mucho una táctica que es la de quemarse los barcos que fue lo mismo que se hizo en el descubrimiento de América cuando quemas los barcos tu única opción es llegar al otro lado si tienes opciones para regresarte las puedes llegar a pensar y las puedes tomar pero si no vas a encontrar la manera para llegar al otro lado es lo único que les pude decir bueno yo nada más una cosa de la experiencia que he tenido los fracasos que me han pasado no tienen que ver con dinero porque realmente yo no le he invertido un solo peso a mi proyecto pero si han tenido que ver con con la dificultad que he tenido para enfrentarme a mi mercado porque en el sector salud un chavo con una idea pues es es ignorado entonces esa es la principal dificultad que yo he tenido con este proyecto el ir con especialistas con algunos centros de investigación y que te vean como pues alguien de la escuela con una idea pero realmente la clave es pues seguir insistiendo y seguir insistiendo y tocar puerta tras puerta porque en algún momento vas a encontrar una y pues aquí en México no me abrieron una puerta pero que curioso que allá en Boston alguien de Harvard si estuvo dispuesto a hacerlo entonces la cuestión es esa buscar siempre en la puerta que al final vas a encontrar una que va a tener la oportunidad ideal para ti ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta o algún comentario a nuestros panelistas? Adelante Creo que es una pregunta tanto para ti como para acá me da curiosidad lo de que por ejemplo tú tienes dos empresas entonces lo que quisiera saber es cómo pasó eso o sea hiciste una y luego lo apoyaron con la otra o sea en base a resultados o simplemente las dos ideas se veían muy buenas y se podían trabajar juntas en caso de que por ejemplo alguien de nosotros tuviera más de una idea por ejemplo si recomendarías para al hacer la la suscripción meter más de una idea o enfocarte en una ese tipo de cosas ¿no? Con mucho gusto efectivamente puedes meter todas las ideas que quieras al final del día nosotros no vamos a medir si metiste uno metiste 18 lo más importante es que las que hayas metido sean ideas viables con escalabilidad con tracción innovadoras con valor agregado si tienes esos elementos y tu modelo de negocio es claro en las 4 o en las 5 estarás en serios problemas tú de ver a cuál le dedicas más tiempo y a cuáles deberás renunciar y en el caso de Abraham ahorita como lo comentó pues Ruta Exacta es lo que mejor les ha pegado aunque entiendo que el otro proyecto pues ahí va ¿no? ¿ya no va? ah fíjate ya tomaron la decisión bueno en nuestro caso bueno comercial visiten RutaExacta.com y EasyParking.com que se los aseguro que es lo que van a utilizar para pagar el estacionamiento en cualquier parte del país ahorita los dos van Ruta Exacta despuntó EasyParking en agosto ya se instala en el primer estacionamiento y no tengo duda que va a despuntar digo tengo gusto conocerlo los hipnotiza así que tengan cuidado porque hipnotiza desde 2005 iniciamos con diferentes tipos de empresas yo soy contador nada que ver con la tecnología ¿no? pero me encanta este rollo iniciamos con empresas de asociación fiscal hicimos RPS a la medida de ahí empresas de recursos humanos empresas de posicionamiento de redes sociales para campañas políticas entonces lo que hacemos es ir buscando oportunidades que hay quien lo hace y ofrecer mejores formas de como lo hace a un acceso económico mucho mejor y con mejores resultados digamos que es la chamba global de nuestra empresa y de ahí han salido todas las las empresas y proyectos que hemos tenido yo quisiera concluir la presentación y después abrir alguna serie de preguntas y respuestas si es que las hubiera simplemente reflexionando esto lo más difícil es verdaderamente sencillo que es comenzar ahora planteense si lo que están haciendo hoy día los llena ayer no estuvieron bueno aquí ya vi un par de emprendedores que si estuvieron en la plática de John Harton y John Harton decía que cuando es como cuando tienes un bebé feo nadie lo quiere ver nadie te quiere ayudar a cargarlo nadie te quiere ayudar a crecerlo pero cuando ese bebé se empieza a poner bonito todo mundo quiere ser parte de su crecimiento entonces ahorita que su bebé está medio feyón es cuando tienen que tomar esa decisión de tener ese bebé y está relacionado con una pregunta en el tema de talento que ahorita quiero hacerles pero entonces al final ¿qué pasa? me quiero ir a la parte final y decirles si queremos un cambio el primer cambio tiene que ser en nosotros mismos la noción que tenemos hacia afuera tendrá que ser cambiada también hacia adentro aprender a cambiar la forma que pensamos pero más importante terminar con esas barreras que hoy día nos limitan y que hace que caigamos en una zona de confort de estar bien con lo que tenemos con lo poquito con lo mucho que ganamos pero finalmente una zona de confort y estas barreras son propios límites que nosotros sabemos que nosotros mismos las ponemos tenemos que cambiar esta perspectiva donde las posibilidades realmente de cambiar esto son infinitas tenemos que romper esas barreras mentales yo diría ¿quién no tiene la capacidad de hacerlo? yo creo que absolutamente tenemos esa capacidad todos tenemos la semilla del emprendurismo absolutamente todos y cuando te das cuenta que esos límites realmente no existen y te puedes atrever a soñar en grande pues la verdad es que el mundo realmente los va a cambiar las herramientas ya están nosotros les ponemos absolutamente todo ustedes ponen la capacidad nosotros ponemos la infraestructura todo está listo solo falta que despierten esa idea y que se animen a emprender y recuerden que los límites existen solamente en la cabeza muchas gracias a todos por su atención y con esto cerraré yo la participación ¿alguien tiene alguna pregunta para nuestros emprendedores? Miguel por favor los que quieran hacer preguntas por favor pueden pasar de este lado ahí está un micrófono gracias ¿qué tal? buenas tardes oye una pregunta digo ustedes están haciendo pues un esfuerzo impresionante por impulsar todas estas nuevas dinámicas esta nueva cultura que se necesita eso lo están haciendo obviamente directamente desde el gobierno pero ¿cómo van a garantizar ustedes que este tipo de participación siga 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 pasando después de este trienio de este gobierno o sea que los que los subsecuentes que los subsecuentes gobiernos sigan apoyando como el como el que el presidente municipal ahorita lo está lo está haciendo o sea que garantías por ejemplo le dan a él a la persona que está de más de este evento de Boston que esto porque ellos eso es la apuesta de ellos esto es a largo plazo o sea no es nomás de un trienio ¿cómo ustedes se van a asegurar que los emprendedores que nosotros como emprendedores sigamos teniendo ese apoyo y ese compromiso por parte de ustedes que no sea algo político vaya sino que sea algo de verdad este serio es una extraordinaria pregunta y la verdad es que la situación o más bien el entorno normativo o jurídico en cuanto a los términos y los plazos no los podemos cambiar constitucionalmente pues los alcaldes al día de hoy duran tres años en su encargo se acaba de aprobar entiendo la reforma política que los habla a cuatro con una posibilidad de reelegirse una vez sin embargo pues a nosotros ya no nos tocará será a partir del 2015 lo que sí hicimos era lo que estaba en nuestras manos hacer todo el programa Retos a Popan es administrado controlado estructurado y organizado a través de un fideicomiso donde el gobierno municipal es fideicomitente pero el comité técnico está representado por los el consejo de cámaras industriales coparmex canaco y además hay subcomités donde las universidades y otros actores del ecosistema tienen representación los emprendedores suscriben como lo dijo Franco todos los convenios y contratos correspondientes incluso sobre términos que van más allá de la administración el financiamiento que lo están recibiendo ellos los bueno Franco y Abraham ya recibieron financiamiento sus empresas es el primer año es de gracia tienen hasta cuatro años para pagar con una tasa que es TIE es decir simplemente recuperar el costo del dinero en el tiempo es dinero gratis y es por cuatro años entonces estamos cuidando de que el vehículo de administración sea este fideicomiso que garantice esa sustentabilidad que comentas yo la verdad que creo que la mayor apuesta está en ustedes para cualquier alcalde de cualquier partido político cuando se ven estos números y estos resultados y se platican con estos emprendedores es prácticamente imposible que se eche a bajar un programa es digo puede darse sin duda cabezones en todos lados hay pero al final del día pues yo creo que los resultados es lo que lo avalarán y yo seré muy responsable en mi entrega recepción con quien me sucede en el cargo de explicarle perfectamente cómo estamos cuáles son los proyectos que se han apoyado y el estatus del programa para que no tenga otra opción que seguirlo por ahí había otra mano levantada sí bueno primero que nada felicidades a los tres emprendedores y sus casos de éxito este bueno la primera pregunta porque perdón son dos la primera es en mi caso por ejemplo mis dos socios están en Querétaro sería necesario que ellos se vinieran físicamente para acá sí y no ah ok bueno y la segunda pregunta es una para Franco Franco quisiera saber cómo monetizaste tu aplicación si lo vendes directamente a los negocios o si es algo más business to consumer y si tienes in-app purchases o si es gratis en general contesto nada más la parte de la localización mucha gente le decía al alcalde Héctor Robles que estaba loco que por qué iba a beneficiar proyectos de Iztalahuacán de los Zapotes de Chiapas de Guanajuato de Querétaro del DF etcétera pues porque la apuesta está no en los emprendedores per se la apuesta está en posicionar un distrito de innovación en Zapopan o a poco creen que en Silicon Valley solamente reciben proyectos de Mountain View de Santa Clara o San Francisco pues la realidad es que no Silicon Valley funciona como ecosistema porque todos los emprendedores del mundo encuentran ahí las herramientas para emprender entonces la apuesta de Zapopan no está solamente en apoyar a los emprendedores de Zapopan sino en posicionar un distrito de innovación recibimos proyectos no sé si vieron el slide de los resultados Miguel recibimos proyectos de 22 estados de la república de tres distintos países y que ha pasado que Zapopan se ha beneficiado directa o indirectamente o desde aquellos emprendedores como VIXAC que se vinieron a vivir de Guanajuato y hoy viven aquí en Zapopan y están invirtiendo aquí en Zapopan hasta aquellos que siguen estando en el Distrito Federal pero que todo su encadenamiento productivo lo encontraron aquí aquí encontraron proveedores aquí encontraron aliados estratégicos aquí encontraron talento entonces aquí están contratando a la gente esa es la verdadera apuesta y le paso a Franco el micrófono bueno más complementando del asunto de continuidad aunque igual no me compete a mí pero yo plantearía a cualquier gobierno que venga después de esto de verdad de verdad se atrevería a no darle continuidad a algo que está con estos resultados yo creo que depende de nosotros y depende de ustedes porque no sé de otro lugar donde haya este tipo de oportunidades incluso ya empiezan a haber otros lugares que bueno que lo puedan replicar pero aquí empezó entonces en continuidad pues depende de nosotros para darle resultados del dinero que se está usando nosotros como emprendedores es un compromiso para nosotros darle resultados a ustedes pero también de ustedes ayudarnos a que precisamente se dé la continuidad para las siguientes generaciones en cuanto a la monetización el app se piensa que para todos nosotros podamos tener algo inmediatamente de manera gratuita para tomar decisiones más inteligentes ustedes la pueden usar rankta.com pueden configurar su decisión poner sus opciones y poner a todos a votar sus decisiones van a ser públicas y al serlo van a tener publicidad al lado que es monetizable si alguna empresa o organización lo quiere usar de forma interna donde no quisiera que sus decisiones estén públicas entonces hay una versión privada pagada en modalidad de pago por cuenta por mes y hay otra modalidad que estamos descubriendo gracias a retos a popan de ponernos en frente de mentores de muchísima experiencia hemos empezado a conseguir pilotos en otros verticales como concursos donde tienes jurados que tienen que tomar decisiones y donde quizás necesitas cientos o miles de personas votando esa va a ser otra modalidad donde para ciertos concursos vamos a poder tener de cero a cien personas que voten sin costo de cien a mil con costo o así esa es otra modalidad gobierno participativo también gobiernos que quieran ser más inclusivos con sus ciudadanos a tener modalidades más abiertas compartibles esa es otra modalidad que vamos a explorar muy bien ¿alguna otra pregunta? sí, adelante sí, hola, ¿qué tal? buenas tardes bueno, primero que nada felicidades a todos bueno, la siguiente pregunta quiere estar relacionada con por ejemplo ¿en qué me beneficia a mí presentar mi proyecto por ejemplo en los foros bueno en retos a popan o bien presentarla a algún inversionista de fondo perdido de riesgo que básicamente ofrecen lo mismo cosas similares que en retos a popan por ejemplo mentorías acompañamiento todo lo demás con la única diferencia que yo veo principal que es lo primordial entre las dos es que mientras en retos a popan por ejemplo tendríamos que regresar el dinero y en cambio un capital de riesgo perdido pues es riesgo y no tendríamos que regresarlo bueno yo aquí te diría un par de cosas la primera es que nosotros retos a popan no es competencia de ningún programa al contrario nosotros colaboramos con el ecosistema de manera muy estrecha tenemos alianzas estratégicas con Angel Ventures México con Startup México con New Ventures con Gain con ¿cómo se llama? Proteus Capital etcétera con varios fondos que la realidad es que no compiten dos tú comentaste algo que es mutuamente excluyente dijiste capital fondo perdido de riesgo eso no existe o es capital de riesgo o es un subsidio a fondo perdido ¿por qué nosotros no damos subsidio a fondo perdido? porque estamos convencidos que lo que no cuesta no se valora entonces si estamos apostando por empresas con tracción con innovación con valor agregado o con lo que agregan valor a algunos de los procesos productivos sabemos que ese retorno de inversión lo van a tener en uno dos tres máximo cuatro años y además lo que los startups en este país necesitan es ese empujón o sea realmente no existen condiciones en este país de acceso a financiamiento en la banca tradicional porque está bien chistoso los bancos te dicen órale si te presto nomás tráeme una garantía dos a uno de lo que te voy a prestar si trajera una garantía dos a uno no te pido prestado por la vendo y cuál es la diferencia de Reto Zapopan con otros fondos para contestarte esa parte es muy sencilla Reto Zapopan no toma equity de los proyectos o sea cualquier capitalista ángel o cualquier firma de VC de Venture Capital va a tomar equity es decir te va a tomar participación accionaria de la empresa si si Franco bueno nomás complementando este digo yo te recomendaría ambas o sea no es como dice Jean Paul no es como que elijas una u otra o sea nosotros además de Reto Zapopan ya estamos en prácticas con cuatro fondos de inversión para levantar otra ronda de capital o sea sabemos que el financiamiento que nos está apoyando Reto Zapopan solamente nos va a llevar a ciertos milestones de nuestro plan y a partir de lograr esos milestones necesitamos otra ronda que en ese entonces consideramos puede ser de inversión pero también te diría con los fondos te puedes estar meses y meses nomás para conseguir la cita ponerte en frente hacer el pitch y todo el pipeline el tiempo del seguimiento en esos meses en lo que estás levantando pues entrarle una vez a esto te obliga digo si quedas seleccionado en lo que se deciden o no de darte inversión pues tú ya estás si entras en Reto Zapopan ya estás haciendo tus pivotes ya estás yendo al mercado experimentando o sea el financiamiento viene mucho después o sea no es como que ya te paras en Reto Zapopan y el día uno ya tienes financiamiento no, no, no o sea hay un proceso donde tienes que hacer pivotes donde tienes que ir al mercado hacer pruebas experimentos con los consultores y entonces ver si ya tienes el modelo de negocio escalable para poder ser calificable para el financiamiento entonces yo no te pondría a escoger uno u otro o sea hay que donde se mueva ¿no? es correcto adelante por favor ¿qué tal? buenas tardes felicidades a ustedes felicidades a Reto Zapopan gracias y bueno mi pregunta va enfocada hacia el sector de dispositivos ¿qué tanto Reto Zapopan o qué oportunidad hay que yo pueda encontrar para fabricar dispositivos dentro de Reto? esa es una y por segunda parte este como al ser un dispositivo yo casi siempre tengo que fabricar o diseñar los componentes ¿no? entonces a la hora de generar mi modelo de negocio esos componentes para que yo sepa el precio justo o exacto tendría que soltar el diseño tendría que hacer cosas que me llevan tiempo ¿no? entonces yo poner un precio aproximado en Reto Zapopan es bueno o en definitiva me va a afectar en el resultado de la aceptación y además tienes algo bien importante que es tu propiedad intelectual exacto porque vas a estar generando supongo prototipos sí, sí y es bien importante decirte que somos estrictamente respetuosos de la propiedad intelectual dos que si el equipo que tú necesitas para mejorar tus prototipos no lo tenemos como seguramente será porque lo que tenemos nosotros es infraestructura básica buscaremos darte la mayor vinculación posible tenemos acuerdo con Simvestaf por ejemplo que es un laboratorio de investigación y desarrollo tenemos un acuerdo con Intel que tiene también no sé si lo conozcan pero tiene unas nuevas oficinas de investigación y desarrollo de primer nivel con un área vocacionada para apoyo a emprendedores entonces buscaremos vincularte de la mejor forma para acelerar tu proyecto de la forma más rápida posible con los mentores y asesores que tenemos a tu disposición que tratamos de ser muy enfáticos la responsabilidad de la ejecución del modelo de negocio y el éxito del mismo es total y absolutamente del emprendedor porque luego nos tomamos digo ellos no es el caso pero nos tomamos muchos casos que decían pues órale hazme mi modelo de negocio oye pero mi maestro pues si el emprendedor eres tú por eso nosotros si somos muy enfáticos en decir yo le pago al consultor bueno no yo el gobierno de Zapopan nosotros les conseguimos al mentor pero es tu responsabilidad de emprenderlo o lo que dijo ahorita Franco oye pues yo ya dame un millón y medio sale ¿para qué lo necesitas? ¿qué te importa? dame el millón y medio no espérate pues es que sería totalmente irresponsable si yo te doy un millón y medio y no tienes la capacidad de endeudamiento con base en tus flujos descontados a valor presente o sea tú necesitas saber cuánto vale tu empresa cuánto necesitas para acelerarte cuánto estás dispuesto cuánto es tu capacidad de pago entonces eso lo vas a ir entendiendo en el proceso de aceleración creo que tenemos tiempo para una pregunta más una más oye una pregunta creo que muchas de las personas que vemos este tipo de convocatorias por ejemplo yo ahorita ya que empecé a ver todo esto como que ya me empecé a animar de que oye es real realmente si están haciendo estas iniciativas anteriormente yo normalmente no lo hacía porque yo decía oye pues de 1839 personas yo voy a meter un proyecto entonces como lo van a ver o sea entonces quisiera saber si nos pudieras explicar un poquito el proceso de selección este o sea porque creo que es ese lo principal que uno piensa de que pues lo voy a meter y aunque esté bueno nadie lo va a pelar exacto y lo hubieran agarrado a lo mejor sea tras papelar o lo que sea con mucho gusto el pipeline se hace a través de una plataforma electrónica y tenemos un sistema de gestión de proyectos que se llama Paco Yunurulva Yunurul que nos permite no saltarnos a ninguno de los proyectos participar es muy sencillo les hacemos 11 preguntas donde están limitadas hasta 300 caracteres es decir no les permitimos echar rollo sino que sean muy concretos y para serles muy honestos en la primera convocatoria nos pusieron a parir chayotes nosotros esperábamos 300 nos llegaron 1800 ¿no? 1198 completos de los 1198 tuvimos que darles más chamba a los jurados porque su proyecto es algo bien interesante es evaluado por tres jurados donde el gobierno municipal no interviene intervienen académicos empresarios o emprendedores consolidados y además algo que es muy importante es que reciben feedback entonces ya nada más por el feedback vale la pena aplicar nomás para ver si te dicen oye wey estás mirando fuera perdón te estás equivocando no es por ahí replantea tu modelo de negocio ya valió la pena ¿no? de tener una retroalimentación de alguien líderes de cámaras empresariales empresarios etcétera ¿no? entonces ten la seguridad de que tu proyecto será revisado será evaluado y tendrás una retroalimentación de si pasaste por qué pasaste y si no pasaste por qué no pasaste ¿no? muchas gracias pues muy bien muchas gracias a todos muy buenas noches gracias